El desarrollo de un programa de redes de excelencia en el que cuatro profesores nos hemos unido y vamos a hacer una reflexión sobre uniendo los distintos criterios, sobre el cambio social, crisis económica y escasez de recursos, son personas con las áreas urbanas. Lo primero que quiero hacer es un recuerdo a uno de los miembros de la red, que es el profesor Julio Aguacil, que ha fallecido hace 15 días, que todos los que le conocíamos, que tenemos cariño, pues estamos, yo creo que todavía afectados por la pérdida de Julio. Y es fundamental. No está ahora mismo aquí María Victoria Gómez, que es de su pre-investigación y que le va a formar, va a sustituirle en la red. Bueno, un saludo que Mavi nos oferta una dimensión compleja, equiparable a la de Julio, pero bueno, lo que no quiere evitar es que para mí sea una, tanto lo personal como lo académico, sea un zarpazo, ¿no? Y una pérdida que yo creo que a algunos de nosotros estamos pensando, si más adelante hacer algún recuerdo a Julio, que se está produciendo mucho. Bueno, dicho eso, ese recuerdo a uno de los miembros de la red que desgraciadamente nos ha desaparecido, que no está ahora aquí Mavi presente, pero bueno, ya veremos la red. Sí, sí. Los otros miembros, pues está Ricardo Méndez, que va a intervenir hoy. Oscar Carpintero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y va a darnos la contra desde el punto de vista de un análisis más en profundidad desde el punto de vista del metabolismo, de la economía y los recursos. Nos ha faltado porque la gripe, en este caso, ha podido con él. Y luego yo mismo, son los cuatro miembros de la red. Mavi imagino que aparecerá en algún momento porque todavía no está incorporada formalmente, pero bueno, ya sabe que tiene la obligación, con perdón, de sustituir a Julio y que a nosotros también, pues es una alegría también que se incorpore en Mavi. En cualquier caso, este proyecto de redes, que tiene como objetivo una difusión y una reflexión conjunta sobre este problema en esta mezcla multiescalar que era, está Ricardo, que ha sido agrafo, Julio Mavi, que le sustituye a socióloga, Oscar Carpintero, un economista especializado sobre todo en el tema, vuelvo a insistir, de la economía ecológica, sobre todo con especial hincapié en el metabolismo de esa economía. Y yo que soy urbanista, pues formamos un poco un debate sobre el tema. Los resultados de la red van a ser estos propios seminarios, que ya el primero está dado de alta en la página web, que se pueden consultar. Normalmente lo que hacemos es incluir un resumen que hacen los servicios audiovisuales de la escuela, porque en lo anterior no pudimos contar con ellos, más luego aportamos las presentaciones de lo que aquí se discute. Y un breve resumen, o si entendemos, por el caso de José Carlos, que es una persona invitada, pues ahora contaremos algún artículo que os parezca interesante, de manera que todo el mundo pueda acudir a ello. Y luego los resultados serán, imaginamos, algún tipo de publicación, artículos, estén o no en el Olimpo de los JCR, o sean útiles, en cualquier caso estén en el Olimpo de los JCR, o que sean útiles para todas y todos. Las jornadas están planteadas en las que primero hay una presentación de aspectos instrumentales, de investigadores que han avanzado mucho en la utilización de fuentes documentales o de alguna metodología novedosa. Suele ser una intervención rápida de unos 20 minutos, como no tenemos a Óscar, pues podemos un poquito más. En este caso, pues viene Mónica de Newtonalto, que está haciendo la tesis con más o menos este nombre, que está abriendo los JCR en España, la está haciendo con Óscar, y entonces nos va a contar cómo está la utilización de la encuesta de consumos familiares, para ver qué datos puedes traer de ella y hasta qué punto son útiles. En la encuesta de, no tengo que deciros, el interés que tiene es poder explotar esa encuesta y poder, porque de ahí sacamos un montón de información complementaria, pues como sería el artículo, por ejemplo, que hizo en su mentor Ana Sán, que es investidora del proyecto, en el análisis de la pobreza energética, la posibilidad de hacer explotaciones ahí, pues de la renta disponible, el impacto de la renta de una manera o de otra. La segunda intervención que le correspondía a Cristina Fernández, Cristina, pues también tiene un pequeño problema, bueno, su hija tiene un pequeño problema que estaba, creo que ya está mejor, pero bueno, estaba en el hospital ayer, entonces viene Rafael Córdoba, que es profesor del departamento, a describirnos un trabajo que estamos haciendo por el encargo del Ayuntamiento de Madrid, de la Concejalía de Economía, del análisis de la explotación de la encuesta de actividades económicas en el Ayuntamiento de Madrid. También es una encuesta que tiene sus dificultades, pero tiene el interés de saber cómo se conforma el tejido económico de la Ciudad de Madrid. Bueno, habría que ver hasta qué punto, pues esa explotación que está haciendo se puede hacer a escala regional, dependiendo del municipio. Lo que es interesante en estos ambos casos es que vamos a ver dos ejemplos de una elaboración más profunda en buscando sacar de fuentes que son interesantes pero que tienen dificultades, información suficiente que nos permitiese en algún momento elaborar, que es el objetivo de esta red, más en paralelo. Tenemos un I más D que analiza la resiliencia de las áreas metropolitanas frente a la crisis y por tanto indicadores tanto de vulnerabilidad de las áreas metropolitanas como de esa capacidad y resistencia que se podían sacar tanto de la encuesta de consumos familiares como de la diversidad, complejidad o no fragilidad del sistema económico metropolitano. En el caso del I más D, lo vamos a referir solo a la comunidad, a la área metropolitana de Madrid, si es que alguien sabe lo que es eso. La primera división es cuál es el área funcional que es uno de los primeros trabajos que tenemos. Bueno, pues entonces hoy era una reflexión que tendría que ver más con la dimensión económica y en ese sentido, iba a haber dos ponencias, la primera de Ricardo Méndez, miembro de la red, que es la de crisis económica en el mercado de trabajo, algunas transformaciones en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es muy importante para saber hasta qué punto la resistencia desde el punto de vista social, económico, como Ricardo ya tiene hecho su análisis tanto a escala nacional como regional, pues del impacto de las hipotecas, esa acumulación histórica de datos que tiene el trabajo de Ricardo y cómo se ha ido transformando a nivel territorial la estructura productiva nacional. Luego, iba a estar Óscar, que nos va a faltar, es una pata importante, pero aunque falte Óscar, yo creo que tiene sentido montar en la jornada, que era del auge a la crisis, el metabolismo urbano como herramienta de análisis económico e ecológico de las ciudades. Bueno, como vamos a tener una aproximación próxima a él, que es la de Mónica, el interés que tenía esto es que Óscar nos iba a poner a enfrentarnos a que no es solamente una crisis económica como un espacio cerrado que tiene unas leyes solo propias del sistema financiero económico, sino que tiene unas realidades profundas en una crisis de recursos y sobre todo un problema de cómo gestionamos los recursos, cómo se está comportando el sistema y si está acelerando el consumo de recursos o no y qué pasaría en ese punto. Y luego siempre lo que hemos optado en estas jornadas es de buscar algún experto complementario al tema que no pertenezca a la red o que no pertenezca a ella y que nos aporte una visión compleja. Entonces, hoy hemos invitado a José Carlos Farillas, que es doctor de Economía y Catedrático el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense que él es experto en el macro, en la gran cifra que también es muy importante porque este contexto de crisis se maneja en un contexto internacional en el que una pata muy importante de la que es la charla que nos va a dar José Carlos es crisis económica y modelo productivo, el caso de la industria que es el caso que todo el mundo dice que nos va a salvar, ¿no? La industria nos va a volver a salvar de la crisis pero vamos hasta qué punto José Carlos nos explica hacia dónde va ese proceso y si ese proceso va a ser la tabla de salvación si la tabla de salvación está muy lejos o muy cerca de nuestros ojos. Luego tendríamos una pequeña mesa redonda con los participantes que la va a dirigir el profesor Ángel Aparicio profesor titular de la Escuela de Cine de Caminos del Departamento de... no sé ya cómo se llama, ¿no? de Urbanismo de Caminos y Transporte como nos vamos cambiando los nombres de los departamentos y cada vez nos hacemos más barrocos a veces ni nuestro rumbo no se acorda por de cómo se llaman, ¿no? Entonces, bueno, Ángel Aparicio es investigador de Lima Arte sobre resiliencia funcional de las áreas metropolitanas y de alguna manera pues también aporta el input del otro trabajo y recoge y traslada, trasladará ahí. Como teníamos previo, sí que vamos a mantener el descanso después de las dos presentaciones de Mónica y de Rafael y la exponencia de Ricardo yo creo que sí vamos a hacer un pequeño corte a tomarnos un café y así luego ya cogemos con más energía la conferencia de José Carlos y ya la mesa redonda. Probablemente acabaremos un poco más pronto de lo que tengamos previsto o dos, porque somos capaces de... somos profesores universitarios y somos capaces de llenar de media a seis horas sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, intentaremos respetar los tiempos. Y nada más, pues agradeceros la presencia aquí cualquier aportación que queráis hacer pues la podéis hacer tanto en la mesa redonda como posteriormente, como no tenéis conveniente dirigiros a nuestra página web y nuestro correo electrónico que serán bienvenidas, ¿no? Pues nada más, sin más, bueno, también quiero bueno, quiero presentaros los dos investigadores asociados al proyecto que son Ana San Fernández y Gonzalo Sánchez Toscano y luego ahora se nos ha comportado recientemente gracias a una beca MEC Laura Picardo que es alumna del máster tanto Gonzalo como Ana que están haciendo sus tesis doctorales en estos entornos, ¿no? La de Gonzalo más dedicada a la, como sería, la simplificación funcional de área metropolitana y la de Ana que estaba más dirigida a analizar la, en principio la fragilidad funcional de las áreas metropolitanas trasladando el tema de pobreza energética al transporte, ¿no? Y viendo qué factores de vulnerabilidad y cómo se pueden medir y Laura, que en el fondo está haciendo el máster y bueno, en el fondo ya veremos si al final acaba viniendo a las fases cuantitativas propias de esta investigación o prefiere más desarrollar en fases más cualitativas y de represión ya que ya procede de las ciencias sociales Bueno, pues sin más yo dejo que los tiempos, ¿no? los marquen a partir de ahora Ya nos hemos comido la media hora de... O sea, que ahora no nos ha salido al de frita Pues eso es lo que quiero Bueno, buenos días a todas y todos Agradeceros la invitación a participar en este seminario Bueno, como tenemos muy poco tiempo ya nos vamos a ello He decidido organizar esta presentación en tres grandes bloques Por un lado, compartir con vosotros y vosotras brevemente un poco el diseño de la investigación tanto en términos de enfoque utilizado como de metodología de trabajo En un segundo bloque que es el bloque central de la presentación de hoy compartir avances de resultados obtenidos hasta el momento y son, digamos, pinceladas de resultados por razones de tiempo y de espacio Y en el tercer bloque finalmente expondré un poco las tareas en desarrollo actualmente ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos principales que nos propusimos con el trabajo de investigación con la tesis doctoral? Bueno, como podéis leer fundamentalmente lo que queríamos era determinar los principales factores que explican el impacto la presión a nivel ambiental a nivel de ecosistemas que está relacionada con el consumo de los hogares españoles por comunidades autónomas y aquí solamente señalar que por lo que se refiere a los estudios de metabolismo socioeconómico bajar el estudio al nivel regional es un elemento novedoso Otro objetivo es el de describir y analizar las tendencias que de alguna manera destacan en el consumo que realizan los hogares españoles a nivel regional a lo largo del periodo que nosotros hemos utilizado en el análisis que va desde el 2006 a 2012 una elección fundamentalmente luego lo veremos relacionada con la elección de la encuesta de presupuestos familiares y de la base también describir y analizar las intensidades energéticas y materiales y sus cambios a lo largo del tiempo como a través de la metodología del metabolismo socioeconómico y por último pero muy importante analizar las diferencias en el uso de energía y materiales que estos hogares realizan que los hogares realizan dentro de una comunidad autónoma y luego las diferencias en el uso de energía y materiales de los hogares de las diferentes comunidades autónomas y en el esquema de abajo he representado de manera sintética el enfoque que hemos utilizado para abordar el problema de la sostenibilidad del consumo de los hogares españoles a escala regional bajo el paraguas la perspectiva de la economía ecológica bien el objeto de estudio el hogar el hogar es bajo nuestra perspectiva un sistema un sistema que puede ser asimilado por analogía biológica un ser vivo que intercambia energía y materiales con su medio ambiente el hogar fundamentalmente podríamos decir está contenido está insertado en un socio ecosistema ¿cuál es la definición? o sea ¿cómo consideramos nosotros el hogar? hemos como podéis leer en el cuadrito a la derecha el hogar para nosotros es un grupo es una unidad socioeconómica al igual que la define las Naciones Unidas y el INE es un grupo de personas que comparten una vivienda que tienen en común algunos o todos sus ingresos y riquezas y que consumen ciertos bienes y servicios colectivamente por lo que se refiere a la aproximación que nosotros hemos utilizado esa aproximación se centra en mediciones concretas del consumo que realizan los hogares sobre determinadas categorías fundamentales para lo mismo como muestra la figura en términos de entradas y salidas nosotros según la metodología del metabolismo utilizamos un enfoque de entradas y salidas de input y output los ecosistemas podríamos decir lo que proporcionan a los hogares son input físicos como energía materiales y agua que son necesarios para la producción de bienes y servicios empleados por los hogares y o directamente consumidos por ellos y digamos que el hogar genera también residuos que líquidos sólidos y flujos de emisiones que vuelven a los ecosistemas es un poco el funcionamiento que nosotros queremos contabilizar para el sistema hogar bien el estudio por lo que se utiliza dos grandes perspectivas tanto la energética como la material y es importante porque nosotros analizamos o sea centramos el análisis del consumo energético derivado de dos grandes categorías los usos residenciales y la movilidad privada y por la vertiente material el consumo de materiales relacionados con la alimentación y esto ¿por qué? porque desde un estudio previo que realizamos sobre una revisión de muchísimos estudios de literatura sobre metabolismo de los hogares lo que encontramos es que estos tres consumos se llevan aproximadamente me refiero a uso residencial y movilidad y alimentación bueno transporte en general se llevan aproximadamente el 72% de los requerimientos de los hogares a nivel internacional un resultado que cualitativamente se puede repetir también por la parte de output es decir de las emisiones entrando un poco en la metodología del trabajo como hemos obtenido los datos para la construcción de la base de datos que luego explotaremos para realizar análisis descriptivos y análisis diferentes análisis por lo que se refiere a los datos energéticos de uso residenciales se trata de trabajar con información directamente contenida dentro de la encuesta de presupuesto familiares nosotros hemos elegido la base desde 2006 entonces empezamos a trabajar con la encuesta de presupuestos familiares desde 2006 y extrayendo información relativas a las cantidades físicas utilizando directamente los micro datos y aquí también subrayar un detalle que me parece importante con respecto también a otros estudios del metabolismo de los hogares que utilizan metodologías muy diferentes métodos híbridos esto nuestro estudio aparte de trabajar a nivel regional con los hogares a nivel regional trabaja con información directa y entonces hemos extraído decía la información relativa a las cantidades físicas como podéis ver de energía primaria adquirida por los hogares así como los gastos correspondientes asociados a esto entre los años 2006 2012 para transformar la energía primaria en energía final hemos utilizado factores de conversiones de la agencia internacional de la energía posteriormente hemos cruzado toda esta información de flujos energéticos con información de carácter socioeconómico o demográficas por ejemplo con la renta el tamaño del hogar las unidades de consumo equivalente que da el INE para elaborar la información del consumo energético relativo a los hogares por cada comunidad autónoma por el range temporal que hemos utilizado un factor importante dentro del consumo de los hogares en términos residenciales es el uso que se hace o sea que se hace de los distintos equipamientos del hogar o sea como reparten los equipamientos que trabajan en el hogar ese consumo energético me refiero al frigorífico a la calefacción a la lavadora y demás aquí el problema era que a partir del año 2006 desde la encuesta de presupuestos familiares desaparece la información sobre equipamientos y entonces no teníamos la posibilidad de trabajar con información directa digamos que hubo que recurrir fundamentalmente a un proyecto piloto que realizó el IDA en colaboración con Eurostat el proyecto se llama Spahouse que es un proyecto que ha trabajado con encuestas directas y trabajo de campo directo y de ese trabajo fundamentalmente extraímos la estructura del consumo por equipamiento y por zonas climáticas que eran tres zonas climáticas en este estudio para los principales equipamientos del hogar ahí hicimos una asunción que era por el periodo el estudio de Spahouse que es del 2010 nosotros analizamos el consumo energético 2006 2012 hicimos una asunción que era pensar que la estructura del consumo por equipamientos no había cambiado significativamente una asunción plausible durante todo el periodo estudiado y a partir de ahí se calcularon los consumos correspondientes para los distintos equipamientos según comunidades autónomas obtención de dados por la parte de que se refiere a transporte a movilidad privada a la estimación del consumo energético en la movilidad privada la encuesta aquí se contaba con el problema de que la información directa del consumo energético de los turismos desagregada por comunidades autónomas a escala a nivel regional perdón no existía entonces tuvimos que trabajar de manera indirecta de la encuesta de presupuestos familiares obtenimos obtuvimos perdón la los gastos en carburantes de los hogares esta información la cruzamos con los precios de los carburantes que ofrece la comisión nacional de mercados y competencia y obtuvimos al final datos de energía primaria consumida y al igual que en el otro caso la energía primaria obtuvimos energía final a través de factores de conversiones de la agencia internacional de la energía para lo que se refiere a alimentación aquí bueno comentaros que la metodología fue la misma digamos muy similar a la de consumo energético para alimentación la encuesta de presupuestos familiares contiene información que puede ser explotada directamente ahí también hubo que realizar algunas operaciones para transformar los datos porque pasamos de unidades de energía a unidades de materiales o sea en kilos y ahí también obtuvimos los datos relativos a la estimación del consumo material dentro de los hogares españoles a nivel regional cruzando también toda esa información con datos de carácter sociodemográfico por lo que se refiere a la parte de resultados vertiente energética usos residenciales esto es un gráfico o sea por lo que se refiere es al análisis descriptivo lo que podemos observar es que si bien el consumo energético de los hogares de las comunidades autónomas sube en el conjunto del periodo 2006-2012 es por efecto probablemente de la crisis de la desaceleración perdón económica en 2010 en algunas comunidades autónomas se avierte se nota una cierta disminución y también aquí subrayar que las comunidades autónomas con mayor población son aquellas que suponen un mayor consumo energético en términos de usos residenciales siguiendo un poco con el análisis descriptivo decir que entre por ejemplo a nivel de usos del hogar que entre la calefacción los electrodomésticos y el agua caliente se llevan el grueso del consumo por uso residenciales de los hogares regionales un 87% pero si una consideración interesante bueno una característica que parece interesante que los electrodomésticos como podéis ver en el gráfico de abajo suponen un mayor consumo los electrodomésticos que suponen un mayor consumo energético son el frigorífico la lavadora la televisión y con el 11% el modo inespera es decir el no usar un aparato supone el 11% del consumo total debido a los electrodomésticos en los hogares españoles seguimos dentro de la perspectiva energética metabolismo o sea uso residenciales hemos realizado también un análisis de clúster unos conglomerados bueno aquí comentaros como los pasos que hemos seguido para hacer el análisis de clúster seleccionar una serie de variables importantes en relación con el consumo energético de uso residencial hemos tenido que normalizar estas variables y dado que había una fuerte colinealidad un alto grado de colinealidad en las variables que habíamos seleccionado tuvimos que realizar un análisis de componentes principales y aquí sin más lo que realizamos un análisis de conglomerados jerárquicos y obtuvimos tres agrupaciones de hogares regionales como podéis ver a la izquierda según el consumo energético asociado a uso residencial y variables asociadas la análisis de clases es interesante porque fundamentalmente trata de resumir toda la información que tenemos en grupo de regiones según el comportamiento que realizan un poco como se organizan espacialmente las regiones según el comportamiento que tienen y entonces con el análisis de los conglomerados jerárquicos hemos podido obtener una serie de características que nos permiten un poco ver cómo se comportan las regiones en relación con estas variables elegidas por ejemplo el primer conglomerado perdón el primer conglomerado era incluye los hogares de las regiones del arco mediterráneo por ejemplo es el de abajo la la comunidad de Madrid y como podéis ver de las características de la tabla lo que presentan estas regiones son las regiones más pobladas son las regiones con más hogares con más rentas con más necesidad de refrigeración y tienen en general un mayor consumo energético total pero son las regiones también donde la superficie útil del hogar el tamaño del hogar el consumo energético per cápita de los hogares es menor en otro conglomerado el tercero hay hogares de regiones relativamente pequeñas hay valores más bajos por la mayoría de las variables es el último de la tabla excepto para lo que se refiere al tamaño de los hogares y el segundo conglomerado el central agrupa los hogares fundamentalmente de las dos castillas presenta valores intermedio aunque tiene una mayor intensidad per cápita del consumo energético asociado a usos residenciales dentro del metabolismo energético por lo que se refiere al transporte en términos de análisis descriptivos señalar que aquí también se produce como en el caso de usos residenciales un aumento generalizado que viene en general de décadas pasadas pero que separa como efecto de la crisis por ejemplo porque ha habido una disminución importante de la compra de vehículos menos kilómetros recorridos etcétera y entonces se genera a partir del 2010 una disminución de más del 17% del consumo energético bueno aquí comentaros solamente que información análoga se presenta en cuanto a tramos de renta siendo como se puede observar en el primer gráfico los tramos de renta más abundantes son los que presentan un mayor consumo pero a su vez o sea si es verdad que los tramos de renta que son más abundantes tienen un consumo más alto un dato que sería casi obvio pero tenemos que considerar que la intensidad por hogar es creciente según vaya aumentando la renta que es un poco lo que nos dice el gráfico de abajo una de las cosas que conseguimos hacer que ya hemos hecho para el transporte hemos realizado una en el caso del consumo energético del transporte una descomposición factorial en factores de calla es una descomposición que utiliza fundamentalmente una identidad que es la de arriba que intenta reflejar pretende reflejar tres efectos que puedan los tres efectos sobre el consumo energético del transporte privado un primer efecto es un efecto que denominamos estructural que es relativo al parque de turismos en este caso de los que los hogares poseen en cada región un efecto de actividad relacionado con la distancia recorrida por estos vehículos y un efecto tecnológico o sea el aumento de la eficiencia en términos de kilómetros recorrido por unidad de energía aquí en esta en esta tabla presentamos un ejemplo de Castilla y León por lo que se refiere a la descomposición factorial como se puede observar la mayor parte del cambio interanual del consumo energético del transporte viene explicado de EEF que es un aumento de la eficiencia o sea de esta variable y es decir una disminución en la energía consumida por kilómetro recorrido fruto en Castilla y León con mucha probabilidad de una renovación de una fuerte renovación en el parque de vehículo y en una visualización del parque también para anólogamente al caso de usos residenciales también para transporte hemos realizado un análisis de conglomerados seleccionando una serie de variables interesantes en este sentido o sea que nos parecían de peso para relacionarla con el consumo energético del transporte las hemos tenido que normalizar aquí también había una fuerte una fuerte colinealidad entre las variables y tuvimos que realizar aquí también un análisis de componentes principales y solamente casi el 90% de la varianza se la explicaba se estaba explicada solo por tres componentes ¿no? Bueno con una serie de puntuaciones por todas las variables realizamos el análisis de conglomerados y también aquí obtuvimos tres tres conglomerados bueno según el consumo energético asociado al transporte de los hogares a nivel regional y también aquí comentar un poco las características el primer conglomerado aquí incluye los hogares de las regiones más grandes Cataluña Comunidad Valenciana Andalucía y Madrid donde presenta que presentan valores muy altos para casi todas las variables son los valores en alto en rojo y son excepto solo la desalización y la distancia recorrida por vehículo el tercer conglomerado que incluía los hogares de regiones pequeñas perdón de las regiones pequeñas donde los valores son en general los más bajos y el segundo conglomerado que responde a regiones grandes del interior las Castillas y Galicia por ejemplo tienen presentan altos valores de desalización y valores de eficiencias bastante altos vale voy lo sabía que iba a pasar bueno aquí análisis descriptivos voy bastante rápido para los totales es decir de la perspectiva energética la suma del transporte y uso residencial es destacar que el 46% del total de la energía consumida se lo reparten los hogares de las regiones más pobladas que la tendencia general de los hogares regionales es la de aumentar su consumo energético hasta la mitad del periodo entre 2009 y 2010 y luego por efecto de la crisis disminuir más o menos bruscamente dependiendo de las regiones y aquí una característica hemos puesto en relación digamos dos regiones una del norte y una del sur y ver cuál es cuál es el peso que tiene el transporte o los usos residenciales el diferente peso dentro de las regiones y es muy interesante destacar que por ejemplo en los hogares de algunas comunidades autónomas como las grandes del norte bueno las castillas realmente los usos residenciales están casi a la par o superan ligeramente el peso del transporte mientras que para el resto de regiones y en andalucía el peso del transporte seguramente muchísimo más más alto que estamos haciendo en que estamos metidos ahora realizar la descomposición factorial también para usos residenciales y alimentación en el caso del transporte es decir que resultaba casi más más intuitiva en el caso de usos residenciales y alimentación ver digamos estas variables la tecnológica el factor de actividad estructural que puedan explicar el consumo energético o material en el caso de alimentación no es tan inmediato pero estamos estamos en la selección ahora de estas de estos factores también para realizar análisis inferenciales vamos a intentar bueno estamos construyendo un modelo con datos de panel por comunidades autónomas pero un un panel rotatorio debido al hecho de que por cómo está construida la muestra de los de los hogares tenemos varios sujetos que se repiten según varias variables y el problema y por eso la pretensión de realizar un panel rotatorio que la muestra de los hogares cambia dentro de la encuesta de presupuesto familiar de cada dos años y entonces no se puede realizar un panel de datos normales también estamos explotando la muestra con los micro datos a nivel regional hogar por hogar no solo o sea comentaba a nivel regional pero también por digamos la información que proporcionan los micro dados de la encuesta queremos explotar la información las líneas de información de hogar por hogar para construir intentar construir indicadores de pobreza energética indicadores de seguridad alimentaria indicadores de disigualdad en general por ejemplo el índice de Gini y demás y claro todo lo que he explicado hasta el momento se refiere a la parte de flujos de input directos pero siempre el problema de estas análisis del metabolismo es que se dejan la parte más difícil pero es la parte también que en la contabilidad pesa más que son los flujos indirectos asociados a estos flujos directos que estamos contabilizando aquí deciros que estamos en ello porque también en literatura no hay datos que se puedan explotar de manera muy fácil entonces pero bueno nuestro reto de este trabajo esperemos también de incluir en esta contabilidad toda esta parte de flujos indirectos y también esta es la parte de flujos de input directos en el estudio bueno en la tesis aunque la parte de input es la parte seguramente central y más importante intentaremos contar un poco que pasa por la parte de los outputs en términos de residuos en términos de emisiones tenemos ya recogidos algunos datos un poco más complejo es el tema de los residuos sólidos por el problema de la fiabilidad de las estadísticas y también un poco hablar del flujo del agua que merecería dentro de las análisis del metabolismo casi una presentación aparte y entonces paso y finalmente intentar comparar dentro de nuestro estudio un poco lo que comentaba al principio un resultado de estudios que han realizado mediciones híbridas que en literatura por lo que se refiere al metabolismo socioeconómico son la mayoría de los estudios frente a resultados que han utilizado mediciones directas como puede ser el estudio que estamos realizando nada más y perdonad que me he explayado mucho que me he explayado que me he explayado